Hola amigos, soy Oxy, esto es Riders TV. Estoy aquí para presentarles una entrevista que le hicimos al joven Wigley Dantas, un rider increíble de la WSL. Está surfeando el circuito mundial junto a los mejores del mundo. Tuvimos la oportunidad durante el Hoy Rio Pro 2016, que fuimos a cubrir con este medio, de poder hacerle una entrevista para Riders TV. Le quiero agradecer a Marcos No Fuentes, gracias a nuestro amigo español, pudimos llegar a él para poder concretar esto. Y bueno, espero que les guste. Quiero agradecer también a todos los sponsors que nos apoyan. Le quiero agradecer a Gran Zeta, también a North Shore, le quiero agradecer a Zapatilandia, Imprenta Graficor, Estamparte, MIP Computación, Upita, la verdad que todos ellos nos apoyan un montón para que podamos estar haciendo este programa que es Riders TV y poder traerles estas imágenes. Estas imágenes que son parte de lo que estamos haciendo, subiendo, que son las crónicas de un viaje increíble, cuando fuimos a cubrir el Hoy Rio Pro. Así que espero que les guste esta entrevista. Y bueno, esto es historia para, estamos haciendo historia para lo que es una productora independiente, como es Riders TV y Super 8 Films, que es la productora que se encarga de hacer todos los videos y bueno, de promocionar lo que es el programa. Así que espero que les guste. Muchas gracias a ustedes por seguir compartiendo todo esto y seguir a Riders a través de todas las redes. Agréguenos, si quieren, a lo que es Instagram, donde estamos subiendo fotos. También a Twitter, a Facebook, a la página de Facebook. Y bueno, muchas gracias a todos. Espero que les guste la entrevista. Este es Wiggle y Dantas para Riders TV en exclusiva. Mi nombre es Wiggle y Dantas. Comencei a surfar cuando tenía 3 años de edad. Mi hermano que me prestaba a francha y me empurra en mi primera onda. ¿Quién fue el que te apoyó para que iniciaras a competir desde muy chico? Mi primer patrocinador fue Paranod. Es un patrocinador aquí del Rio. Y después yo tuve patrocinado por la Perfect Waves, que es una marca brasileña también. Y después de esta marca, yo entré en la Quicksilver. Y ya tengo 15 años de Quicksilver ahora. Ya hace 15 años que yo hago parte de esta familia Quicksilver. Y después de eso, yo empecé a competir el mundo todo y no paré más de viajar. Comentame un poco sobre cómo fue entrar a la WST, ¿no? Venir del WQS, competir, que es una competencia bastante difícil. ¿Y cómo fue tu primer torneo en la WST? Mi primer evento en la WST fue muy bueno. Yo comencé a competir contra el Gabriel, que era campeón del mundo. Y fue una batería muy buena, una batería sejada. Él se volvió en la última onda. Yo hice 5º lugar en este evento, que fue en la Gold Coach. Y fue mi primer evento. Entonces, yo comencé ya el año bien, en el 5º lugar. Entonces, eso me dio mucha motivación para competir el resto del año y intentar hacer buenos resultados. Para poder ingresar al agua y estar bien, surfear bien, ¿qué es lo que haces? ¿Entrenas, comes bien? Yo treino físico, hago jiu-jitsu también, surfeo. Estoy comiendo un poco mejor ahora. Y es muy bueno, así, de entrenar y tener su cuerpo bien para conseguir surfar, tipo, bien mostrar su potencial en esas ondas boas ahí, doctor. ¡Suscríbete al canal! Es muy bueno, así, es un privilegio estar competiendo contra los top 33 mejores del mundo. Fazer parte de este grupo, ¿no? Entonces, es increíble. Y estar surfando las mejores ondas del mundo con los mejores atletas. Yo creo que eso no tiene precio. Es un privilegio, así. Yo conseguí a mi sonhada vaga de WT y estar competiendo con todos estos chicos ahí. ¿Y qué sentirías si salieras campeón? El mundo, ¿qué es un sueño? ¿Piensas que está cerca? Yo creo que va a ser un sueño realizado. Estoy trabajando mucho para eso. Y yo creo que... Si vas a trabajar duro, el resultado viene. Y yo estoy esperando a mi hora. Yo sé que mi hora va a llegar. Y si no seas, vas a ser campeón. Con respecto a la gira, ¿cuál es el spot que más te gusta alrededor del mundo? ¿En cuál te sientes más cómodo? Más allá de Brasil, ¿no? Que es tu lugar, es tu pueblo. Sí, también me gusta mucho del Brasil, pero un lugar así que me gusta mucho es el Havaí. Es un lugar que llevo mucho tiempo, como si fuera mi segunda casa. Y me gusta mucho por las ondas, por la comida, por los amigos que tengo ahí y por la cultura, que es diferente. ¿Y con quién andas más en el Tour? ¿Con quién te llevas mejor? En el Tour, yo ando bastante con Jeremy Flores, que es mi mejor amigo desde pequeño. Los brasileños también con Gabriel. Él es bastante mi amigo. Con Alejo también. Andé bastante mucho tiempo con Alejo. Nosotros éramos de los mejores amigos de la mejor equipo, ¿no? Éramos juntos, los dos. Fue el 400 de la Cuyk Silver, entonces siempre viajábamos. Con respecto a los que corren contigo, ¿qué nos puedes contar de quién es la persona que más admiras dentro del surf, ¿no? Y de los viejos y de los nuevos surfistas, que no sea brasileño? Yo admiro mucho el Kair Slater por él ser 43 años y aún está competiendo con nosotros, de igual para igual. Y un niño nuevo que entró ahora, que estoy admirando mucho, es el Kaino Igarashi, que es un niño que es japonés, mora en California y está surfando muy bien. ¿Qué me puedes contar de la Wheypool que hizo Kelly? ¿Qué te parece y si te gustaría probarla, no? Con certeza, me gustaría probar esta piscina de onda de Kelly, estoy esperando el convite. Y yo creo que es una onda increíble que él hizo y yo no iba a ser sorprendido si les tirase un evento ahí del Tour y colocase esa onda. Yo creo que sería increíble eso. Con respecto a los points, ¿cuál recomendarías a la gente que venga a visitar y surfar, ¿no? De todos los lugares que tienen. Mira, hay tres lugares que me gusta mucho aquí en el Rio de Janeiro, que son Guaduas, Itacoatiara y la Praia de San Conrado. Son los tres mejores lugares del Rio de Janeiro. Son los chicos que están en una posición de pobreza y que por ahí sueñan con ser como vos o como Gabriel o como Adriano. ¿Qué es lo que le podrías decir a esos chicos? Es una frase así que siempre, mi hermano siempre me dijo y mi mamá también, nunca desista de sus sueños, vosotros es del tamaño de su corazón, del tamaño de sus sueños y otra cosa, fiquen longe de las drogas, intenten ir para la praia, yo creo que la mejor cosa del mundo es vosotros pegar una onda y no sé del tamaño de sus sueños y siga en frente y no desista, no desista que puedes llegar a donde quieras. Quiero mandar un gran abrazo a todos los argentinos y quería agradecer mucho a las torcidas que te ofrecen por mi el año todo. Mora en Ubatuba, siempre mora mucho argentino ahí también, siempre viene, tengo un tiempo ahí, tengo algunos amigos y algunas amigas que moran ahí y cuando quieran venir visitar Ubatuba estoy ahí. Un gran abrazo a todos ustedes y estamos juntos. Mora en Ubatuba, siempre mora mucho a todos los argentinos y siguen. Mora en Ubatuba, siempre mora mucho a todos los argentinos y siguen. Mora en Ubatuba, siempre mora mucho a todos los argentinos y siguen. Gracias.